Hola Gauna, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Alexis? ¿Cómo andás mi amor y creando nuestro yo soy? ¡Bam! ¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Hola a todos Yo me estoy olvidando Bueno, pero también amigos no está de más, no para nada ¿Qué tenemos para hoy? Gente, de parte de un pedido de un suscriptor llamado Rodrigo vamos a presentar estas estatuas digo, porque no sé si agarró acá el ala usted, Alexis No Acá al costado ¿No? ¡Ah, qué bien! Bueno, ¿para qué lo dije ya? ¡Ya escolíe! Gente Miren lo que es esto Creo que está de más de siglo pero bueno, vamos a presentar como tiene que ser The Crow, el cuervo, gente Es una estatuilla de 20 centímetros aproximadamente hecha, si no me olvido, mi amor en resina, ¿no? La habíamos comprado en aquella época a un buen señor artista que se encarga de hacer estas réplicas hermosas me vino todo en blanco ¿Sí? Sí Con todo el cuerpo entero menos los hombros que era esto es un model kit de hecho, gente era porque ya está atormado hecho, pitado y ya hace como una década ya, ¿no? Más o menos así que dentro de todo se mantuvo en el tiempo mantiene bien como dije recién lo pegué de los hombros y venían sueltas las muñecas y todo lo pegué y bueno lo sellé con masilla poxy para que quede como ustedes lo ven ahora y no me había venido con el cuervo y lo hice en esa época con porcelana fría con los detalles con los detalles de la pintura de cómo viene las alas las plumas ¿Sí? Está todo pintado y vuelvo a reiterar era un model kit hermoso model kit muy bien hecho muy parecido al actor ¿Sí? Sí En paz descansa así que ¿Qué le vamos a hacer? Estaba pensando hoy cuando estábamos preparando que bueno ¿Qué cosa no? Un gran actor un gran actor fue así que bueno un gran artista marcial el cuervo Acá está gente Tomale bien la cara amor lo voy a levantar ahí que vuelvo a retirar sobre la estatuilla está muy bien realizado el esculpido muy bien hasta las uñas se les nota y no olvidemos esta parte de la tumba ¿Sí? de la lápida así que todos los detalles la ropa está todo realmente está todo así que gente la apartamos miren bueno tomalos ahí si querés amor a ver miren lo que es una invención mía llamada surio ¿Sí? una gárgola como ya están viendo ¿no? su cuerpo está hecho en alambre y de ahí fui esculpiendo ¿sí? la pintaba con acrílicos igual que el cuervo ¿sí? los detalles de la musculatura venas las uñitas las uñitas las uñitas de sus manos o garras ¿sí? es más bien una una figura muy parecida muy humanoide si se puede decir ¿eh? voy a porrer este plato lo voy a traer hasta acá a ver si lo puedo rastrear ahí perdón Brandon lo dejamos acá Brandon así que bueno gente está hecho con detalle esta la torre ya dije lo de surio la torre es una base de madera y de acá fui empalmando la masilla de pox y dándole la forma de ladrillos como ustedes ven y también en la zona superior de la misma el pintado y el agretamiento de cada zona posible ¿no? todo alrededor también tiene a ver tiene mejor acá adelante no me quiero olvidar que hice el fuego con masilla pox también ¿sí? a ver vamos a girarla básicamente atrás es todo lo mismo pero no podemos dejar de mostrar ¿sí? enfocarlo desde aquí abajo en la parte de esos bordes que está agrietada con signos de de envejecimiento ¿sí? bueno decíamos que todas estas partes o sea las cuatro paredes de la misma están confeccionadas con masilla pox ¿sí? así que bueno estas partes también están confeccionadas con masilla pox para darle esa formita acá abajo también pero esta parte es con madera y el apoyo final también está hecho con madera y bueno después le confeccioné es un temazo pero voy a bajar un poquito acá abajo también le confeccioné sombra agrietamiento desgaste así que no está hecha ayer la torre así que ¿sí está mi amor? a ver si se nota acá la espalda de este caballero a ver la voy a sacar vamos a tomarla mejor las venas ¿no? que le configuré en todo el cuerpo y en las dos alas la cara de malo y acá tiene un imán que hace con este pedacito de metal que pega acá que hace para que se agarre vamos a ponerlo de vuelta estos acetatos que yo configuré es para que no se quede pegada la pieza porque gente después de que terminemos nuestros trabajos tanto para nosotros como para los clientes se hace una patina de este esto ¿cómo es esto? barniz y bueno esto es barniz mate y se lo cubre y se lo protege de sociedad del clima así que por eso tengo esos acetatos en un pie y en el otro para que no se quede pegada la figura en su base para que se pueda desmontar así queda queda bonita y bueno se lo puedo usar no solamente para que esté en la torre bueno gente espero que les haya gustado vamos a hacer así al máximo vamos espero que les haya gustado este video también a vos Rodrigo que nos pediste algo sobre terror no es tanto de terror pero es dark y eso está bueno también así que gente se pueden suscribir a Gaune arte y concepto Gaussi pelis series y opiniones nuestro canal de pelis y series y grande nuestro yo soy gente así que también doy clases virtuales y presenciales de dibujo caricatura pintura cómics así que se pueden comunicar al privado y preguntar precios gente muchas gracias muchas gracias mi amor y nos estamos viendo gente nos estamos viendo nos vemos nos vemos y nos vemos Gracias.